Ya 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 ja 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 tekken tekken Dirty Killer Enel VIP Ey si tu que me esta' viendo rapeando diciendo mentira Que mi paloma sabía chocolate con ciro de fresa que tanto la mira Acaso me tienes envidia porque yo lo hago como tu deseo Me pregunta que cantan ustedes y yo les respondo la vaina más fea Saben que estamos mojés volante y nadie nos detiene Quieren que ellos frenen, pues no les conviene que de mis venenos todos se envenenen Habla que son los mejores de Venezuela, hermano, dime quién es Pa' llegar me tengo una canta que se queme y ponerlo a cantar de mis penes Remen pa' que lleguen a la orilla, no es sencillo Que hacerlo como yo lo hago, que Alejandro eres juntillo Mano, date quieto, un momentico de fastidio ¿Qué puedo hacer que te mueras si me haces comer casquillo? Yo no quiero comer casquillo, yo no quiero hacer que te mueras Quiero que me sigas viendo como triunfo en mi carrera Triqui, traca, traca, esos dos palabreados locos Y aca, y aca la buchaca, si la tercera se bota Ron con Coca-Cola, un limoncito y leche a hielo Hoy domingo voy pa' martes, así que pégate y prendelo Que quiero sacarle cinco, cinco patatas y pa'l cielo Estoy de arriba, tengo un buque, yo te invito a conocerlo Mano, tú me dices, si te la tiras ya riche Agudite, omitite, pipi en la ola derecha Tú no sabes, tú quién hablas, una trampa más riche Si quieres me buscas la lengua cutieta y me dices sepan de una mecha Ahora me dicen Tekken, Tekken y Wamiya Porque es tan claro que mi rima es un fatal Tekken, 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 el Daniel San Me dijo justo que mi Yaghi Rato Man Ahora me dicen Tekken, Tekken y Wamiya Porque es tan claro que mi rima es un fatal Tekken, 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 el Daniel San Me dijo justo que mi Yaghi Rato Man Va y conmigo no te metas, no estás viendo que soy teca En bro yo vine fase yoga, yo no sé por qué se mete Con nosotros sí sabemos que ustedes son de juguete Vendí ante una paja y te llevo a sema y machete Que si fulanito está lejando sentado en la esquina Hablando de una supuesta mal llamada melanina Yo no sé qué dicen, están hablando como en clave Lo que sé es que cada uno tiene llave de una nave Que lo transporta el espacio y que le dicen el cohete Risa y risa, difícil de que se aquiete La vista floja y la saliva blanca y seca Que esos son los resultados y por eso me dicen Tekken, Tekken, el rata man, rica la ganja man Búscate una de esas de tu fan, a esa Daniela le gusta el gambán Todo para uno y uno para todo, matando el quiso A la niña le gusta de guiso, te recuerdo mami que por eso Me llaman Tekken, Tekken y Wamiyagi Porque es tan claro que mi ritmo es un fatal Tekken, Tekken, Tekken y el Daniel San Me dijo justo que en mi yagi era tu man Ahora me dicen Tekken, Tekken y Wamiyagi Las palabras de hoy en la tosta hay un tsunami Tekken, Tekken, Tekken y Wamiyagi Lo dijo traine con mi niggata en tu mami Tom's Clotting A tu su Alejandro YW Brother, tu eres mi yagi Yeah ¿Estás vendiendo? No vendo nada A mí me dijo un pana a la uni A gusto Si va Pasa brother Pasa brother Gracias.